Esta es una canción del dealer para todas las mujeres hermosas del mundo que ya saben, que ya no lloran por ningún pendejo, dice Hoy decidió ir al cine sola y comprarse ropa Aunque lo que mejor le queda es su seguridad Oh, bueno Se ve bonita cuando sonríe sin pensar en él Dolor que le causaron cuando entregó todo y le pagaron mal otra vez Se enamoró de ella y volvió su sonrisa Esto lo hizo ver al tiktok, el coro ¿Sientes la siguiente? Sí, es muy bonita la canción El coro es pero perfecto Todo y le pagaron mal otra vez Se enamoró de ella Y volvió su sonrisa De lo bien que se siente cuando no la joden Libre como la brisa Uff, dejé abierto Qué bonita canción Qué bonita canción, sí Canta en medio Sí, Mays ha cantado demasiado bonito Por eso está colocándose así poco a poco fuerte Fue entendiendo Que mientras se ponga primera en su lista Que se jodan los que están mintiendo Y no, no le queda corazón Qué bello De verdad es que lo escucho, eh Que se jodan los que están mintiendo Y no, no le queda Si te vuelve a abrir la puerta Para el amor Considerarlo No, no Se enamoró de ella Y volvió su sonrisa Y lo bien que se siente cuando no la joden Libre como la brisa Qué bonita Sí Se enamoró de ella y volvió su sonrisa De lo bien que se siente cuando no la joden Libre como la brisa Sufriendo por amar a ciegas Llorar por alguien no vale la pena Ahora perre a solita le soltaron la cadena Sin alguien de la mano también se siente llena Ella sanó, todo pasa, todo sigue, el mundo gira Se siente mamacita cuando al espejo se mira Prefirió el amor propio que el amor de mentiras Ella sola las flores se tiran Se enamoró de ella y volvió su sonrisa De lo bien que se siente cuando no la joden Libre como la brisa Se enamoró de ella Y volvió su sonrisa De lo bien que se siente cuando no la joden Libre como la brisa Que bello Saluda Raiz solo El dealer Misak Bonito Y los dealers Que bonita la canción Me encantó Me encantó Que bella canción De verdad Si, muy bonita Esa va a ser un pala por ley Está demasiado buena Que duro Se enamoró de ella Bonita Es que en verdad la ley Y como ellos cantan Espectacular Espectacular Me gustó mucho Bonito Bonito